Siempre colorín y colorado Y que el cuento se ha acabado no lo puedo soportar Todo lo que empieza se termina Quedan pocas serpentinas cuando acaba el carnaval Noches de misterios penetrantes Noche azul, noche de amantes y yo solo en la ciudad Solo recordando aquel instante en que todo fue importante Pero nada fue verdad Tanto nos dijimos que creímos que una rosa en el asfalto se podía cultivar Tanto nos dijimos que la vimos Y en un beso silencioso que la quise regalar Tanto nos mentimos que hasta vimos Que si la mujer sería tu nombre Si varón sería mi nombre O aquel nombre de papá Dicen que a las doce de la noche Anda un duende pequeñito recorriendo la ciudad Tira semillitas de colores Para ver crecer las flores Revolviendo el alquitrán Siempre colorido y colorado Este cuento que he contado Ya no puede terminar Porque sé que estoy enamorado Y una rosa en el asfalto Hoy acaba de brotar Tanto nos amamos que esa rosa Cada día es más preciosa Cada día es más real Tanto nos sentimos Que vivimos en un sueño tan hermoso Que no quiero despertar Solo con amar se da el milagro Con amor todo es posible Con amor no hay nada más Siempre colorido y colorado Este cuento que he contado Nunca puede terminar Con amor no hay nada más Con amor no hay nada más Combly SpaceX Sonido No hay nada más En la palabra Por favor